Ariely, tú, la patrona, vas a hacer el comercial de tu paletería. Está grabando. Ven, haz un comercial. De tu paletería, si quieres, ¿eh? Y lo podemos mandar allí a la televisión. ¿Qué hay en el servicio de la paleta? Me gustaban las de betino con chino. Más en chino que el betino, ¿verdad? Toma con la paleta. Está con una paleta. Con esta, la voluntad de mano y cigarros. Ay, pues nada más que sí. Nunca había probado una paleta tan rica como las de la paletería Ariely. En fin, miren que es hermoso saborearlas. Invito a que las pruebes aquí en Taguayo, avenida Los Pinos 502, Aproximadamente a cinco pasos de una tienda que está aquí a la vuelta. Te esperamos, amigos. Sí, a mí. Tú que me estás viendo. Ah. Ya me robaron los cigarros. Pero también... Malboro. ¡Pumas cigarros, Malboro! ¡Pumas cigarros, Malboro! Y el lema es... No comemos, pero cigarros sí traemos. ¡Pumas cigarros, Malboro! Esto hace años era un parque ecológico. Hacía pastos verdes aquí. Todo era hermosísimo. Y miren ahora en lo que hemos caído. La contaminación está acabando con nosotros. Pienso yo que no debe que ser posible esto para las cámaras, amigos televidentes. Debemos que poner más de nuestra parte. Ahora le echan un vistazo a todo esto como ha quedado. Todo esto nos está acabando, amigos. Nos está acabando. La contaminación nos consume. No debemos que hacer nada. ¿Verdad? ¿Ustedes qué harían? Esto es un reportaje para JBC Informa.